De repente es fácil sonreír Todo vuelve junto a mí Y ya no siento tanto miedo De repente es tan fácil vivir Todo nace para ti Y el abrazo apaga el tiempo Sé que ahora no se escapará Oh no, oh no Porque está bordado en tus ojos Y cada vez más De repente una lluvia feliz Te recubre sin sentir Y desnuda el silencio De repente la vida es así Algo nuevo llega a ti Te obliga a seguir viviendo Sé que ahora no se escapará Oh no, oh no Porque está bordado en tus ojos Y cada vez más Suave crece en el corazón Fuerte crece en el corazón Cada pliegue de tus manos Lo atrapan para sí Es tan fácil sonreír De repente es tan fácil Y cada vez más De repente es tan fácil Y cada vez más Y cada vez más Es tan fácil vivir Todo nace para ti Y el abrazo apaga el tiempo Y el abrazo apaga el tiempo De repente la vida es así Algo nuevo llega a ti Te obliga a seguir viviendo Sé que ahora no se escapará Sé que ahora no se escapará Oh no, oh no Porque está bordado en tus ojos Y cada día más Suave crece en el corazón Fuerte crece en el corazón Fuerte crece en el corazón Cada pliegue de tus manos Lo atrapan para sí Es tan fácil sonreír Suave crece en el corazón Suave crece en el corazón Fuerte crece en el corazón Fuerte crece en el corazón Cada pliegue de tus manos Lo atrapan para sí Es tan fácil sonreír Suave crece en el corazón Suave crece en el corazón Fuerte crece en el corazón Fuerte crece en el corazón Cada pliegue de tus manos Fuerte crece en el corazón Fuerte no Fuerte crece en el corazón Fuerte crece en el corazón Taía en el corazón Gracias por ver el video